Yeah Uh Yacho Echo Volumen 2 Volumen 2 Volumen 2 Volumen 2 Subirle 2 al volumen Que llego el pe que destaca de todo el cardumen Haciendo que la rima sube para arriba Y hasta por las nubes Por eso no paro, te aclaro que vengo sonando yo como un disparo Con las rimas siempre la encaro Como el Diego jugando con Alfaro Como si fuera mi DT Mi director técnico Por eso vengo con todo lo métrico, poniéndolo técnico Dicen que yo sueno excéntrico No soy egocéntrico, soy el mejor en esto de juego métrico Metiendo las rimas Metiendo toda mi adrenalina Adreno las rimas por todas mis venas y no se congelan Te juro que suenan divinas que estamos representando Tengo la mente que esta cristalina Como todas mis verdades que te las escupo en la cara Por eso tengo vitamina Para fluir No puedo meterlo de este free Por eso que vengo tirando mil toneladas de flow Que para para matarte el tiro que hay en tu cara Seguro dispara como Mara de Guadalajara Impacta la bala en tu cara mas para Todas las rimas yo las tengo claras Para tirarlo frente al micro Por eso este tipo la guerracha te la declara Lo dejo con el perra tirado en el piso Por eso improviso después me deslizo Dentro de tu mental a tu portal Que va directo para el paraíso Para el mas allá La muralla no la van a pasar Acá se encuentran con todo este maya Que tu futuro lo te va a descifrar Se me puede trabar la boca Pero después mi mente no se equivoca Por eso es que vuelve y derrota Vengo juntando papeles de roca Yo voy muy acelerado Por eso vuelvo a sonar en el ritmo muy paisado El pasado pisado Pero gracias a mi pasado Estoy disfrutando este futuro pensado Que pasa que quedan tarados resultados Cuando yo les cambio todos los resultados Se quedan pisados No tengo el coronavirus Yo tengo el virus de estar coronado Retirando el ritmo y que suene zarpado Que quede clavado Que queda anotado Como en mi calendario todo agotado Todas las fechas ya estaban vendidas Pero ahora me paro esta mierda Pero vuelvo y te reviento yo por toda Argentina Ey, viajando, viajando Con las rimas conquistando Los países, mis raíces Nunca la estoy olvidando Estoy pensando en lo que hice Estoy sanando cicatrices Estoy teniendo mi delice Pero sigo intentando Por eso le meto todo el complemento Sabes muy bien que detono el evento Cuando yo piso y represento el Argento Represento el cemento Porque ahí es de donde salí De patia a las yecas, de patia a las yecas De mata a fregaretas Tirando mi free Tirando un misil, tirando misil, tirando misiles Decile Que vuelvo y el freestyle Y el dealer de esquiles Ey, ey Como en los viejos tiembles Vuelvo el maestro pa' dar el ejemplo Un beat que te lo reviento Que no lo reviento Que no lo reviento Ah, oh, 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 oh Gracias por ver el video.